El embajador británico William Mosden tuvo que abandonar el hotel donde estaba alojado en la ciudad de Córdoba cuando la brigada de explosivos de esa provincia encontró un poderoso artefacto. Eran dos granadas, que son de fabricaciones militares, medio kilo de gelamón y otro tanto de Trinito Tolueno, la división de explosivos, que va a tener que desarmarlos para ver el origen, la forma, a ver si de su análisis se puede obtener algún dato que permita avanzar en investigación. Al mismo tiempo, en el colegio British School fue detectada una granada con un reforzador de explosión. Si alguien es capaz de hacer una cosa como esta, algún grado puede tener de conocimiento, ¿no es cierto? Este material estalla en el hotel, ¿qué daño puede llegar a ocasionar? Y los daños son grandes, por el tipo de explosivos y por la capacidad de proyección de esquirla que posee. y los daños son grandes, ¿no es cierto? Gracias.